canción a la luz de belén de papá leonardo lópez linares cantada y dedicada para ella primera versión a la luz es la más bella a la luz es la bondad porque vino de belén a traer felicidad viva la luz, viva la luz, viva, viva, viva desde aquel pesebre humilde donde vino el Salvador a la luz trajo la estrella con la luz del Redentor viva la luz, viva la luz, viva, viva, viva Ana luz con su alegría y su canto angelical asombraba a su familia y a la audiencia en general viva la luz, viva la luz, viva, viva, viva viva la luz, viva, 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 viva